Ay, chiquitita, como me gustas, y esta es para ti, mi hija. Con nada comparo, cuando tú me besas, con esa boquita, hermosa y perfecta, de veras me atrapas con cada mirada, me encantan tus uñas, que marcan mi espalda. Con nada comparo, cuando estás conmigo, disfrutar tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida, con cada palabra, me pones nervioso, con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente, ya no hay más tristeza, mi cuerpo se eriza, de pie a cabeza, eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo, Quiero estar contigo, a cada segundo, nada es más bonito, y te lo repito, por Dios, te lo juro. Y cuando tú me besas, todo es tan bonito, chiquitita, y no se confundan, esto es, poesía en VIX. Con nada comparo, cuando estás conmigo, disfrutar tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida, con cada palabra, me pones nervioso, con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente, ya no hay más tristeza, mi cuerpo se eriza, de pie a cabeza, eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo, Quiero estar contigo, a cada segundo, nada es más bonito, y te lo repito, por Dios, te lo juro.